Los 5 mejores productos de seguridad para el hogar, a cara cámara en la lista. La TP-Link Tabo C210 es una cámara de vigilancia muy efectiva. La resolución de 3 megapíxeles permite imágenes y vídeos claros y precisos. Lo que más me gustó fue la visión nocturna, ya que puedo ver mi propiedad incluso en condiciones de poca luz. Además, su audio bidireccional me ha permitido comunicarme con visitantes o enviar advertencias. La detección de movimiento es excelente y la capacidad de controlarla desde mi teléfono con la aplicación es muy conveniente. La compatibilidad con Alexa también facilita su uso. Definitivamente recomendaría esta cámara para cualquier hogar o negocio. Recientemente adquirí la cámara de vigilancia IG-C2 Kelvin y estoy muy satisfecho con ella. Tiene una excelente calidad de imagen y su visión nocturna en color es impresionante. Su función de seguimiento automático y la detección de movimiento humano son muy útiles para estar al tanto de cualquier actividad en mi propiedad, incluso cuando estoy fuera de casa. Además, la alarma de luz y sonido me tranquiliza sabiendo que cualquier intruso será alertado. Es fácil de instalar y su compatibilidad con Cloud Edge hace que sea fácil acceder a las imágenes desde cualquier lugar. Recomendaría esta cámara a cualquiera que busque una buena solución de vigilancia para el exterior de su hogar. Me ha encantado la cámara de vigilancia IMO U2022. Lo primero que me llamó la atención fue su diseño estilizado y moderno, que se adapta perfectamente a mi casa. Además, su calidad de imagen es impresionante y la visión nocturna es una maravilla. Gracias a su detección humana con IA, puedo estar tranquila sabiendo que voy a recibir alertas precisas en caso de que haya algún movimiento sospechoso. También me encanta que tenga audio bidireccional y sirena, lo que me permite hablar con cualquier persona que se acerque a mi casa y ahuyentar a los posibles intrusos. La posibilidad de controlarla desde mi móvil y el modo privacidad son otros de sus puntos fuertes. En definitiva, una cámara de vigilancia completísima con la que me siento mucho más segura en mi hogar. Me encanta la Xiaomi Smart Camera C200. La resolución de 1080p es nítida y clara, y con la visión nocturna, nunca me pierdo nada, incluso en la oscuridad total. Además, la detección de movimiento con IA es una función impresionante que me ayuda a mantener mi casa segura en todo momento. También aprecio que admite tarjeta SD, y que la versión S viene con 3 años de garantía. La cámara en domo también permite una vista de 360 grados, lo cual es muy conveniente. En general, la Xiaomi Smart Camera C200 es una excelente opción para cualquier persona que busque una cámara de vigilancia confiable y fácil de usar. La cámara de vigilancia Xiaomi Smart Camera C300 es una verdadera joya de la tecnología. La detección humana inteligente IA asegura la máxima seguridad en el hogar, mientras que el asistente de voz facilita su uso y lo hace muy intuitivo. El audio bidireccional permite comunicarse con la cámara, y su visión nocturna es realmente efectiva. Además, el modo de privacidad es muy útil. Su compatibilidad con Google y Alexa la hacen muy versátil. Sin duda, una excelente cámara para cualquier hogar o negocio. Definitivamente la recomiendo al 100%. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.